El duque Agares El duque Agares, un personaje intrigante y enigmático del Ars Goetia. El limorio medieval que recopila una lista de demonios y su jerarquía en el inframundo. Despierta tanto fascinación como temor. A través de la historia, este duque demoníaco ha cautivado la imaginación de aquellos interesados en el ocultismo y lo sobrenatural. Exploremos pues los diversos aspectos y simbolismos asociados con Agares. Bienvenidos a la serie Herederos del Infierno, el Ars Goetia. Donde exploraremos el oscru y enigmático mundo de la demonología. Centrándonos en las poderosas entidades presentes en el famoso grinorio medieval. Viajaremos en el misterio y el conocimiento oculto. Mientras desentrañamos los secretos y características de cada una de las 72 entidades demoníacas que conforman esta antigua obra. Descubriendo sus nombres, descripciones, historias y, lo más importante, sus atributos y habilidades peculiares. Pónganse cómodos y déjense llevar por los abismos más profundos, donde los secretos se desvelan y las sombras cobran vida. Según las descripciones del Ars Goetia, Agares es un poderoso duque del infierno que se presenta con la forma de un anciano montado en un cocodrilo y portando un halcón. De apariencia apacible, es un espíritu de gran influencia que se le atribuyen habilidades y conocimientos en diversos campos, como la astrología, las lenguas y las artes. Complaciéndose en dar a conocer expresiones inmorales. Es conocido como un experto en asuntos políticos y sociales, capaz de manipular y controlar a las personas a su antojo. Su sigilo debe usarse como pentáculo al ser llamado. Tiene a su servicio un total de 31 legiones. Cada legión está compuesta por un número variable de entidades que puede ir desde los cientos o incluso miles, lo que da una idea de la influencia y el poder que se le atribuyen al gran duque. En cuanto a su temperamento, Agares se considera un espíritu activo y enérgico. Se dice que es rápido para responder y obedecer las órdenes de aquellos que lo invocan. Es descrito como un líder impulsivo y poderoso, capaz de provocar cambios rápidos y efectivos en nuestra realidad. Aunque Agares puede ser servicial y cumplir con las solicitudes de aquellos que lo llaman, también se le describe como un espíritu tempestuoso y desafiante. Se dice que puede ser agresivo y violento si se le provoca o se le trata de manera irrespetuosa. Aunque la figura de Agares es mencionada en el Ars Goetia, sus orígenes son difíciles de rastrear. Se dice que perteneció a la orden de las virtudes antes de la caída de los ángeles rebeldes. Algunos investigadores sugieren que el nombre de Agares deriva de la palabra griega agaros, que significa bueno o noble. Sin embargo, otras teorías apuntan a una posible conexión con antiguas deidades y espíritus paganos que fueron asimilados en el folclor cristiano. La posición de Agares en el infierno es ser guardián de las siete llaves que encierran en conjunto las nueve puertas doradas, según la Biblia naveriana. Su rango es de importancia, ya que tiene la capacidad de congregar a todas las princesas infernales cuando lo desee o sea necesario, dependiendo de la ocasión. En la mitología clásica, no se ha conservado una historia específica sobre Agares. A diferencia de muchas figuras mitológicas o deidades conocidas, la información sobre Agares es escasa y se limita principalmente a las descripciones y atributos presentados en el Ars Goetia y otros textos relacionados con la demonología. Por ejemplo, en el Liber of Vision Spiritum, es llamado Agaros y aparece como un anciano montado sobre una cocatriz, y es el segundo trasvahel a las órdenes del rey Oriens. Luego, en el Libre de Spirits, es conocido como Agarath, y a diferencia de otros textos, aquí se menciona que domina 36 legiones de espíritus. En el ocultismo, los demonios y seres infernales a menudo tienen su propia cosmología y jerarquía que difiere de las mitologías más conocidas. Es posible que Agares esté más arraigado en el ámbito de la demonología y la magia ceremonial que en la mitología tradicional. Una de las características más intrigantes de Agares es su capacidad para incitar conflictos y disturbios, destruye noblezas espirituales y materiales. Se dice que puede causar terremotos, tormentas y revueltas, generando caos y confusión en el mundo humano. Esta facultad de perturbar el orden establecido, puede interpretarse simbólicamente como una representación del desorden interno y los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas. En ese sentido, nos insta a confrontar nuestras propias discordias internas y a encontrar el equilibrio en medio del caos. Además de su papel como agente de la disrupción, Agares también es considerado un maestro en el arte de la persuasión y la elocuencia. Se dice que puede convencer a los más reticentes y dominar las habilidades comunicativas para elaborar sus propósitos. Este aspecto de Tuke Agares refleja el poder de la palabra y su capacidad para incluir en los demás. Nos recuerda la importancia de la comunicación efectiva y nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras palabras y cómo nos dejamos incluir por las palabras de los otros. Según las creencias de algunos ocultistas, se le puede convocar para obtener sabiduría y conocimiento en campos específicos, como la música, la poesía o la medicina. También hace que los que corren se detengan, hace volver a los prófugos y enseña al instante todas las lenguas. Agares se considera un experto en guiar a las almas perdidas por el inframundo. Se dice que puede proporcionar orientación y dirección a aquellos que buscan viajar a través de los reinos infernales. Algunas fuentes mencionan que puede otorgar protección a aquellos que lo invocan. Se le atribuye la capacidad de ahuyentar a los enemigos y brindar seguridad. La influencia cultural de Agares se encuentra principalmente en los círculos interesados en el ocultismo, la demonología y la magia ceremonial. Aunque no es un personaje ampliamente conocido fuera de estos ámbitos, su presencia en estas comunidades ha generado discusiones, estudios y exploraciones sobre su simbolismo y significado. Aún así, podemos encontrar referencias al duque en diferentes tipos de obras, como por ejemplo, la serie de pinturas de Wayne Douglas Barlow, que representan el infierno y sus habitantes. En el suplemento de Dungeons & Dragons de 2006, aparece como un vestigio con el que los personajes pueden hacer un pacto a cambio de poder. En el videojuego Shin Megami Tensei y en el videojuego Final Fantasy IX en Eastman's Castle, retratado como un mago con control sobre una gárgola. Algunas de las afinidades del duque Agares son las siguientes. Gobierna el norte, aunque en el diccionario infernal de Colin de Plancy se le da correspondencia con el este. Su elemento es la tierra, su color es el verde, su planta el clavel, su planeta es Venus, su metal el cobre, su incienso la mirra, en el zodíaco Aries y en el tarot el tres de bastos. Al intentar hacer contacto con el gran duque, es importante tener en cuenta los elementos anteriormente descritos. Sin embargo, puede que no veas al amable anciano sobre su cocodrilo, y en su lugar, tengas la visión de una hermosa mujer joven. De hecho, se dice que la duquesa Agares es muy femenina, con una mirada angelical, rubia, de piel blanca, con alas de ángel. También se dice que es de voz muy suave y amable. Aún así, como siempre, recomiendo que no intentes invocar a ninguna de estas entidades, pero si lo haces, entonces asegúrate de tener un amplio conocimiento y mostrar sumo respeto. En conclusión, el gran duque es un espíritu cuya energía, si bien es caótica, también propicia el cambio y la renovación a través de la destrucción de lo antiguo u obsoleto. Conmueve el cambio, lo cual puede aplicarse a diversas situaciones de nuestra realidad. Cuando es comprendida dicha naturaleza, se comporta como un paciente guía o tutor, lo cual es benéfico al buscar nuevos horizontes, metas, perspectivas, etc. De ahí la ambivalencia de su simbología. Feroz, pero a la vez serena. Destructiva, pero luego triunfante. No promuevo ni respaldo la participación en actividades peligrosas, ni de cualquier forma de invocación o manipulación de entidades sobrenaturales. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, me apoyarías demasiado con tu like, comentarios y compartir. Te invito a seguir disfrutando de mi contenido sobre demonología y otros temas interesantes. Nos veremos en el ocaso. Tu amigo Lister de El Espíritu de la Eternidad Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.